Con las canciones de mi piel desmate En el estilo de la planta gabe Iban a la mota me puse bien grave Loco loco me da vuelta el mundo Soy un gran cultivo muy presente Eres un machín, concha de un luché Que se van a escuchar, se me hace todo bien Locollón, locollona Traigo flower para la fiestona Con mi patrona, rojado en la tona Se que se emocione, aroma de moda ¿Qué te parece a mi oreja y tus pies? Dame tu mierda, desde que llegue Que se me hace todo bien Hola, miro, 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 miro Que me quise la biqueza, se me tomando Por favor del hielo, me lo ve a la que sé Tengo por el vino del veneno, solo para la estación Se da el volcíose, en el centro Con el tacón loco de la tonelante Sacro el tol, parte esta razón, va como una canción En la habitación, esperece, te de que abece Jogos de hc, se que tropece Y no olvíramé, yo me pa' siempre Y te impugno, y lo que sé Esa que ya no más veo, es loco más loco que en el pelo Mose, por el mojillo ¡Suscríbete al canal! Vaya por la llave, hay que festejar Y aquí no es por nueve, pero en tu vida no hay Vaya por la llave, hay que festejar Y aquí no es por nueve, pero en tu vida no hay Vaya por la llave, hay que festejar Y aquí no es por nueve, pero en tu vida no hay Y aquí no es por nueve, pero en tu vida no hay Y aquí no es por nueve, pero en tu vida no hay Y aquí no hay